¿Qué es lo más interesante que ha sucedido en Inteligencia Artificial en 2023? Con SwapFace. Es una aplicación que te permite subir un vídeo, subir tu cara y cambiar tu cara por una de las que aparecen en la escena. Estás haciendo una entrevista para la CNN y en el fondo aparece tu hija caminando más feliz que una perdiz. La verdad es que la niña tiene gracia. Pues estás de suerte porque la aplicación Runway ML te permite eliminar a tu hija del vídeo con Inteligencia Artificial. Pues bien, solo tienes que seleccionar a tu hija en la pantalla delimitando por dónde va su cuerpo y ¡voilá! Desaparece. Y este es el resultado final. Créame un vídeo de un perro con una capa de superhéroe volando por el cielo. ¿Sabías que hay una tecnología de Inteligencia Artificial que puede hacerlo si le pides esto? Tú le facilitas un texto y te genera un vídeo con lo que le pidas en ese texto. ¿Te imaginas poder planificar un viaje con recomendaciones de actividades personalizadas según tus intereses en menos de 10 minutos y tener ese plan en un mapa y en un calendario? Pues a través de una aplicación móvil sacas una foto a una radiografía y la subes a la nube. Ahí el algoritmo las analiza y es capaz de predecir hasta 14 enfermedades dentro de un rango de probabilidad. Pero sí os puedo contar que lo ha hecho utilizando diversas aplicaciones de Inteligencia Artificial. Para empezar, ha utilizado DALI2 para borrar el vestido que llevaba originalmente en el vídeo y pidiéndole que creara vestidos a partir de una descripción de texto, como por ejemplo Créame un vestido inspirado en la línea arquitectónica de Frank Gehry. En cambio, esta Inteligencia Artificial va cambiando partes del cuerpo del artefacto, añadiendo y eliminando partículas y formando los músculos del robot, es decir, simulando una evolución en cuestión de segundos. Coqui Studio, al que le facilitas un audio, clona tu voz, le pasas un texto y lo lee perfectamente. Y además es open source y, cómo no, está basado en Inteligencia Artificial. Y es que el profesor Thomas Hartung de la Universidad John Hopkins está trabajando en un biocomputador alimentado por células cerebrales humanas. Google acaba de sacar Gemini, un competidor bastante serio de GPT-4, sobre todo porque ha sido diseñado desde un principio para ser multimodal. Multimodal significa que puede coger como inputs y generar como outputs información en diferentes formatos. Es decir, no solo texto, sino también imágenes, vídeo, etc. El sistema Panda es una tecnología basada en Inteligencia Artificial que facilita la detección precoz del cáncer de páncreas. La aplicación RASC AI te permite subir un vídeo y te lo traduce automáticamente a cualquier idioma. ¿Sabías que ahora con Inteligencia Artificial puedes crear un personaje y representarlo en distintos escenarios? ¿Qué? Puedes, por ejemplo, utilizarlo en las diapositivas de tus presentaciones, en storytelling, en un libro... Moverse el pelo es algo que se puede hacer con gran facilidad. Quiero decir los que tengáis pelo. Pero algo que puede parecer tan sencillo le cuesta muchísimo simularlo a un ordenador porque requiere muchísima capacidad de procesamiento. Hasta que NVIDIA ha sacado esta solución de Inteligencia Artificial. Es decir, ChatGPT admitirá comandos de voz como instrucciones. Y sí, puede parecer una chorrada. Pero no te olvides que el gran éxito de ChatGPT es porque su interfaz y su modo de usarlo eran muy fáciles para todo el mundo.